Bueno, 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 voy a hacer una aclaración porque hay mucha gente que me pide ayuda. Quieren convertirse en youtubers, quieren tener páginas de Facebook, quieren ganar dinero, quieren hacerse influencers, youtubers, quieren hacerse famosos. Chévere. Yo le voy a dar una opinión a la gente que quiere ser youtuber. Usted quiere ser youtuber y quiere trabajar en esto. Este es un trabajo. Usted puede dedicarse a grabar, a viajar, a sacar contenido para su página o para su canal. Contenido que a usted le agrade, que a usted le guste, que a usted vea que usted puede hacer, lo felicito. Pero déjese de andar pidiendo ayuda. Ayuda. Porque nadie, mire, imagínese mi amigo, le digo, la plena me tomo el atrevimiento de grabar este video. Porque bastante gente me dice, ayúdame que la gente se suscriba, que la gente me dé like. Ay, no, pues niña, a ver, si usted se mete a tener páginas o a tener un canal de YouTube, usted tiene que trabajarlo con usted, pues. Anda pidiendo ayuda, que te ayuden, que te ayuden. No, aquí nadie te va a ayudar. Aquí cada cual trabaja para lo suyo. Aquí nadie va a dejar de hacer el trabajo que uno tiene que hacer para uno, para andar ayudando a otro, para que le crezca el canal, para que no, usted tiene que trabajar. Usted tiene que grabar todos los días videos. Si usted no puede salir de su casa ahorita, hágalo en su casa, haga videos, póngase a cocinar, a lavar. Póngase a hacer lo que tiene que hacer para que suba videos, para que suba contenido para su canal. Porque está facilito, pues. Yo me abro un canal de YouTube y me consigo unos 10 YouTube y le digo, ayúdame, hazme crecer mi canal. No, el que tiene que trabajar el canal suyo es usted mismo. Hacer, aguantar las puteadas que te pegan un poco de manes. Aguantar los insultos, salir a grabar videos, grabar videos en tu casa, en la calle, gastar plata. Hay gente que hay que regalarle sus 100 dólares, sus 50 dólares, sus 20 dólares. Usted tiene que trabajar. Usted tiene que hacer ese trabajo. Para que crezca, ¿cómo va a crecer? Pidiendo ayuda. No, ñaña, y además aquí nadie te va a ayudar. Aquí nadie te va a ayudar. Si tú quieres ayuda, eso cuesta. Y la gente que te va a ayudar te quiere cobrar. Y como tú no tienes para pagar, mejor tú mismo trabaja en eso. Trabaja tu canal, trabaja tu página. Trabaja todos los días, trabaja. Sube videos. Graba videos. Sube videos. Sube videos, sube videos todos los días. ¿Cuántos videos? Yo ahorita no puedo salir. Por el problema que hay. Que todo el mundo conoce. Pero yo me grababa todos los días 25, 30, 40. Mínimo 20 videos diarios. Subía y los subo. 20, 30 videos diarios. Mínimo, a ver, ya cuando ya eran 10 videos. Y los subía. Videos de 3 minutos, de 4 minutos, de 5 minutos. Entonces usted tiene que trabajar eso. Yo no voy a salir a grabar por usted. Hable serio. Tiene que decir que ayúdame, que ayúdame, que yo quiero ser él. No, usted no tiene que ser como Mario Cabeza, que soy yo. Usted tiene que ser como usted mismo es. Usted tiene que ponerle el sello suyo a lo que usted hace. Claro, usted tiene que ponerle su sello. Su individualismo. Usted no va a copiar lo que yo hago. O si copia lo que yo hago, está bien. Pero igual tiene que ponerle su sello. Tiene que ponerle tu característica. Porque no puede estar diciendo al alumno, ayúdame, ayúdame. No, pues. Usted tiene que grabar. Usted tiene que buscar la manera de hacer que su página o su canal de YouTube crezca, mi querido amigo. Entonces yo le digo porque bastante gente me dicen eso. Que le ayude, que le ayude. No, yo no voy a estar ayudándole a otro. Y yo en vez de trabajar para mi canal, para mi página, para mí. Porque esta es una empresa. Esta es una empresa que uno tiene. En esta empresa uno ya le descubrió cuál es la bendición. Entonces yo tengo que, claro, a ver, yo heredo bendición. Yo he recibido una bendición de Dios para bendecir a otro. Pero bendecir a otro en cual hay una forma de ayudarle económicamente. Yo le puedo ayudar a usted. Si usted trabaja conmigo para que usted también haga lo que yo hago. Pero no es que me va a mandar un mensaje de gente que no conozco y me va a decir, ayúdame. No, ñaño, nadie le va a ayudar. Trabaje usted, no sea vago. No sea vago. Trabaje, trabaje usted, trabajo. Salga a trabajar. Grábelo a su mamá. Si usted está en su casa, grábelo a su papá. A su mamá cocinando. La historia de su vida. La historia de su papá. De su mamá. La historia de un amigo. Grave que a la gente le agrada saber la historia de la gente. Grave su historia. Su testimonio. Grave cómo conoció a su esposa. Cómo conoció a su enamorada. Por qué le puso el nombre de su hijo. Eso tiene que usted hacer. Pues no es que te ayuda, me ayuda. O sea, habla serio. Nadie te va a ayudar. Nadie te va a ayudar. ¿Por qué te va a ayudar si tú tienes que trabajar? Tú quieres. A ver, usted quiere tener un canal. Usted. Usted se mete a abrir un canal. Se mete a abrir una página. Entonces, habla serio. Usted tiene que trabajar en eso. Si usted quiere, yo le puedo dar ideas. Yo la mente yo le puedo dar ideas. Ahí sí le puedo dar ideas. Esto, el otro, el otro. Pero no es que yo te voy a ponerme. Voy a ayudarte para que te sigan a ti. En vez de buscar la ayuda para que me sigan a mí. Para que me sigan a mí. Yo voy a hablar para que lo sigan a usted. No, pues ñaña. Todos te queremos. Suba, trabaje duro. Yo trabajé, tengo años trabajando en estos años. Trabajando y cuidando su página para que no se la vayan a malograr. Tienen que subir su página, cuidarla. Y no se la vayan a malograr. Y que usted no vaya a subir algo indebido. Porque también YouTube sanciona. Si usted sube algo que no debe subir, YouTube lo sanciona. YouTube te pone clave, te sanciona, te come y te suspende. A mí ya me han suspendido un mes. Una vez puse una pelea. Ahí vea, lea lo que no se puede subir. Pero no esté pidiendo ayuda a nadie. Trabaje usted, pues ñaño. Trabaje usted. Póngase pilas. Póngase de estar pidiendo. Ayúdame. Discúlpame que te diga esto. Pero soy sincero en decirte las cosas para mi hermano. ¿Sí? Ya me tiene la venta aquí, me tiene ya sí. Que me andan pidiendo que hay bastante gente. No, pues trabaje. A ver, es como que usted tenga un trabajo en una empresa y me lleve a mí. Ayúdame. Ayúdame, yo te voy a ayudar a ti para que tú cobre. No, usted trabaja. Trabaje usted, no sea vago. Hehehe.